Bueno pues mi buenas y bienvenidos una vez más por el canal, para aquellos que no me conozcáis y Sergi, para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo evento en vivo en directo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estéis y bienvenidos una vez más por Sergi, Simulación y Conducción. Antes de nada, que si no se me olvidará, feliz domingo a todos vosotros. Se terminó ya el fin de semana, por desgracia. No sé si coincidiréis conmigo, pero los fines de semana se me hacen súper cortos y más ahora que van a empezar los exámenes, que bueno, ya llevo de examen unas semanas, pero esta semana que va a comenzar y la siguiente estoy hasta el cuello. Pero bueno, dejemos los exámenes aparte. Mañana ya será lunes y el lunes ya es lunes, así que dejémoslo. Hoy es domingo que es lo importante. Volvemos de nuevo a Trainsir World porque vamos a finalizar con todos los DLCs que han salido hasta la fecha. Sabéis que el día 15 sale el siguiente DLC que será en Estados Unidos y bueno, ya lo tengo comprado, así que lo vais a tener por el canal sí o sí. ¿Cuándo? Pues seguramente el sábado, porque el viernes haremos la rubia, intuyo, como siempre. Y bueno, pues el sábado quizá, quizá, quizás sea el día para darle caña a ese nuevo DLC que sale el día 15. Vale 30 euritos, 23 ahora que está de descuento. En fin, vamos a mandar por aquí saluditos y enseguida le damos ya caña al asunto. A ver, ¿a quién mandamos saluditos? Saluditos para David Morty, muy buenas David, ¿qué tal? Bienvenido. Daniel Maquinista, saluditos. Aldair Quintero, saluditos también. Creía que te había leído mal, pero no. Saluditos Todo Gamer, muy buenas. Y bienvenido Héctor, muy buenas, bienvenido. Debbie Gamer, saluditos. Saluditos también para Termez78. Ibai, muy buenas. Tenemos un tonto, tonto Peris, bienvenido. ¿Cómo estamos? Valeri, Valeri, saluditos. Amaro, Macías, ¿qué tal? Bienvenido. 3 L... 3 Catroz Y T, saluditos. Supongo que será Electroz, ¿no? Pero bueno, en fin, saluditos, bienvenido. ¿Quién más, quién más? Macarrón, muy buenas y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y Amaro Macías, también saluditos. Loriz, Loriz, ¿o no? Ioriz, Ioriz Gamer, saluditos. Bienvenido a EGARA, muy buenas. Bienvenido, Cris Simulación, bienvenido también. Y por último, saludamos a Pablo Gómez, que va a subir también con nosotros en el día de hoy al tren. Bueno, como siempre, os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace a los Loots. Los Loots son unos mensajes totalmente gratuitos que podéis mandar a lo largo de todo el streaming, de todo el directo, y que irán apareciendo en la propia pantalla del directo. Por cada uno de estos mensajes que aparecen, como trae un poco de publicidad, Sergi gana unos pocos céntimos. Y estos céntimos los juntamos al final de mes para comprar esos juegos que tanto os gusta ver por el canal. Así que os animo a que participéis. Y bueno, pues, espero... Pero yo qué sé, que se arregle, porque estoy súper rayado, mientras vamos dando tiempo a que la gente se meta, ¿vale? Al directo. Estoy súper rayado porque me da la impresión de que salen pocos Loots en comparación con otras veces. Estaba mirando a ver si había alguna opción por ahí que haya tocado, pero no he tocado nada. No entiendo por qué salen tanto. Después me decían, es que he enviado 7 y han salido 2. No es cosa mía, es que es cosa de Loots. A mí me interesa que salgan más Loots. Cuanto más Loots, más dinero para el canal. Menos me cuesta comprar juegos. Y más ahora que es noviembre. En fin, muchísimas gracias a todos los que enviéis. Saluditos también para Bully, Games, Simuladores y mucho más. Bienvenido. Y sí, droga, muy buena. Sí, bienvenido. Lo puse, Héctor. Está puesto. Hacer caso al moderador David Morty, que sabe mucho de lo que está diciendo. A ver, por qué Loots me entira poquísimos. Es cosa de Loots. Yo, me interesa. A mí me interesa que salgan muchos, pero no salen. En cualquier caso, os voy a enseñar cómo está el ranking actualmente, tras el directo que hicimos ayer. Y os comento más cositas antes de empezar. Vuelvo a repetir, estamos dando tiempo a que se meta todo el mundo al streaming, al directo. Ranking de Loots actualizado tras el directo de ayer. A ver si lo enseño. A ver, aquí está. En primer puesto tenemos a Gary con sus 370 lootazos. Le sigue Alma con 308. Por cierto, vamos a contar hoy con su compañía. Y en tercer puesto tenemos a Adrián Carro a solamente un loot de los 300. Podemos decir que tiene casi 300. Bueno, en fin, chistes malos aparte. Seguimos David Torre, tenemos también a David Morty, Rajoy, Héctor Elgara, Juan Juegos, Mr. Costas, Marcos 187. David Gamer, 7777. No sé hoy por qué me ha dado por decirte tu número, pero bueno. Raider, lo tenemos aquí, no. Y por último, Aiden. Ya sabéis, si queréis entrar dentro de este ranking y aparecer en los siguientes streaming. No sé, hoy me ha dado también por decir streaming. Será domingos especial. Bueno, también es cierto que tengo un examen de inglés mañana, así que streaming. En fin, bueno. Otro chiste malo. Si queréis quitarle el puesto a Aiden, pues tenéis que mandar más de 40 loots. Y bueno, a partir de ahí podéis ir ascendiendo hasta quitarle el puesto a Gary. ¿Por qué no? Muchísimas gracias por adelantado. Mucho ánimo, mucha suerte. Y a ver si ha venido ya Alma. Y le damos la bienvenida antes de comenzar con el escenario. A ver, la tenemos por aquí. ¿Hola? Hola. Bueno, pues nada, lo he dicho. Tenemos aquí a Alma. Hoy nos va a acompañar. Va a ser necesario porque tenemos una tarea bastante ardua, bastante complicada. ¿Y hoy nos va a acompañar? No, 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 no. Porque se ha puesto complicado la climatología. Ahora lo veréis. Vuelvo a repetir, es el último escenario que nos queda de todo Transit World por hacer. Porque el resto ya los hemos hecho. Bueno, hay un DLC que no lo he subido. Pero es que no creo que valga la pena comprarlo para un par de escenarios y una locomotora que ya ven incluida en el juego base. Salió hace bastante tiempo. Uno de Estados Unidos, es que no me sé su nombre. Es de una locomotora. Pero no me acuerdo. De esta grande de CSX, pero no lo tengo comprado. ¿Qué juego me recomienda jugar? Pues depende. Depende de lo que te guste jugar. Bori. Moflete, es muy buena. Es querido, bienvenido. Tráeme un paraguas, por favor, Moflete. Vas conduciendo un tren en la vía. Hay cinco personas. No llevas freno. Y sabes que si giras el volante, saldrías cinco vidas, pero acabas con una persona. Vale, L. Parece muy bien. ¿Y qué? Buena historia. No sé. Twistomot. Bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Ni puesto. Ah, Aiden, pues mía luz. Y así no te quita el puesto nadie. Poco a poco. Descarrilar el tren. No voy a descarrilar nada. Yo no sé cómo seguir pidiéndome que haga tonterías. Intuyo que es uno que se llama CSX GP40. Ese, ese. Sí, sí, ese es. Ese es. Que es que incluye un par de escenarios o algo así. Un poco de escenario y un locomotor aquí ya viene incluida en el juego, así que. EGARA te saluda, Alma. Saluditos para ti. Ya me estás hackeando el tren, ya empezamos. ¿Qué tal va todo? Pues, mofletes estresado. Soy un estrés con patas ahora mismo. De ejemplo tenéis a Alma que ha estado aquí aguantándome. Saluditos también de parte de Valery para ti. ¡Chevy! Muy buenas, bienvenido. A ver, ya qué pelotas están hechos todos. Yo creo que antes de que acabe el año llegarás a aparecer en el ranking. Y ya soy otro puesto. Darle caña, darle mucha caña. Me gusta todo tipo de simuladores. Que no sea ni Onsi ni simuladores, también el Neurotrack. Pues entonces, no sé ya qué te queda. El City Car Driving ese. Está muy de moda ahora. ¿Es la locomotora de Renfe? No, es la locomotora que viene por defecto en el DLC. Gabriel, saluditos. Bienvenido en el DLC de Rur. ¿No se ven los loots? Sí que se ven los loots. He salido uno hace un momento y lo he visto yo. Bueno, pues nada. Vamos a comenzar por ponerle sonido al juego. Mítica música de Trainsir War. Y ahora vamos a entrar aquí. Vamos a rezar a los dios antiguos y a los modernos para que se vea. Y por favor, confinarme si se escucha y se ve todo correctamente. Y proseguiremos a darle caña a esto. También tengo el City Car Driving. Pues, ¿qué más juegos quieres? Por hoy es hospital. Simulador de hospitales. Flipa. Tienes que aprender. Tienes que aprender medicina como un loco. Hay muchísimos. Hay muchísimos simuladores. Fairbug. Fairbug Simulator. Cómpratelo. Ese es recomendado 100%. ¿No van a meter la locomotora MD-70AC de Estados Unidos? No. No sé. Yo no sé cuál van a meter. O sea, va a salir el DLC. No lo sé. Que no tengo ni idea, me refiero. No tengo ni idea cuál van a meter. Yo sé que el día 15 sale un DLC nuevo. Y ya, a partir de ahí, iremos mirando. ¿19 años ya? ¿Eran 19? Bueno, va, venga. Le acaba de decir otro. No te preocupes. Has ido por eso. Ah, vale. 19. Perfecto. Pues nada, la próxima 20. Va bien. Seguid, ¿eh? Vosotros seguid diciendo 2.0. ¿Cómo experto en trenes? Quiero recalcar, intuyo, que es facilísimo descarrilar trenes de push-pull a alta velocidad. Hombre, claro. Todo lo que tenga que ver con alta velocidad es fácil. Todo ok. Se escucha bien. Funciona todo perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a comenzar. Joy, saluditos. Muy buenas. ¿Por qué no sacan más locomotoras? ¿Cómo? ¿Por qué no sacan locomotoras más actuales en Trainsing World? ¿No? No, ¿TSM? Bueno, supongo que será Trainsing World. Pregunta por aquí, Gabriel. No tengo ni idea. De hecho, os puedo también adelantar que este DLC que os estoy señalando ahora mismo, que sería Somerset, va a ser ampliado ya que va a salir otra locomotora para este DLC. Lo que no tengo claro es si es un add-on que habrá que pagar aparte, conociendo a Dovetail, que la desarrolladora intuyo que sí, que habrá que pagarlo aparte, como el DLC que hemos mencionado anteriormente, o si por el contrario es una actualización que trae otra locomotora. Pero van a sacar otra locomotora para Somerset, y yo Somerset, con lo gusto que me quedé el otro día cuando finalice el DLC, ya no quiero saber nada más de ella. ¿Con cuánto retraso van los loots? Demasiado. Por mí tendrían que haber salido ya 20. Y no ha salido... Ha salido uno o dos. Pau Mendes dice... Hola, gracias por el juego. Nada, Pau, espero que lo estés disfrutando. ¿Podrías pasar alguna fotilla o algo ahí con tu hospital? Eric Sánchez, muy buenas. Acabo de venir de una ruta de 35 horas en Eurotrax y Eurotrax 2. La madre. Pues a descansar, Eric. Ponte cómodo, que nos vamos de viaje. En 2.0 se dan la MT de Valencia. Pues entonces nunca este paso. Bueno, venga, vamos a comenzar, que me hacéis hablar demasiado tú. Venga, vamos aquí a Rur. Venimos a los escenarios. Y vamos a realizar este de aquí. Sendero de Tormenta. Es el último. Nosotros ya los hemos completado. Aunque técnicamente, como podéis observar, este también. Pero lo he hecho yo fuera de cámara para... Como siempre, para aprender un poco. Entonces, Sendero de Tormenta se llama. Estamos a viernes 19 de octubre a las 7 de la tarde. Y la información que nos proporciona es la siguiente. Mantenga el vital servicio local circulando en medio de una tormenta otoñal que empeora por momentos. Así que como muy bien estabais comentando al principio del directo, espero que os hayáis traído paraguas. E impermeables, ¿no? ¿Se dice así? Sí, creo que sí. Así que nada. Y por cierto, también valorar positivamente el directo que nos vamos a mojar, ¿eh? Vamos a ver. Valorarlo positivamente con un pedazo de like. Seguro que será de vapor y explotará contigo a las manos. El DLC que van a sacar... A ver, la locomotora de Somerset, por lo que he estado viendo, no es de vapor. Y el de Estados Unidos, que sale el día 15, tampoco. Así que no os preocupéis que nadie va a explotar. Con mucho descarrilar. Tren Simulator 18, lo recomiendas. Están ya por el 19 y... Pues no sé. No te voy a decir ni que sí ni que no, porque no lo he probado mucho. Así que la única vez que lo jugué, estaba bogeado y no se escuchaba ningún sonido. Tuve esa suerte. Sergi, eres muy experto en tren y autobuses. No tienes tu fe, Valeri. Nicolás, René, bienvenido. ¿Cómo estamos? El mejor addon, Wuppertal. Mira. Espero que haya un poco de frase en tu ironía, Derth. Espero. Simplemente. Muy buenas, Valentino. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar ya, que ya hemos esperado bastante. Sendero de Torbenta. Dura aproximadamente 60 minutos. Veremos en cuánto se traduce esto, en cuánto se demora, porque la otra vez hicimos un escenario de 45 minutos, si no recuerdo mal, que ponía ahí, y fue como una hora y media. Sin cometer ningún error, o sea, una hora y media de duración. Vamos a ver. Eso sí, vamos a necesitar máxima concentración. Bueno, así que... Con la skin de Transporte a la Rubia la he subido a Twitter y te he etiquetado, sí, 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 le he dado a retweet. Está súper guapo. Estamos haciendo dinero para Transporte a la Rubia, claro que sí. Por cierto, no es una empresa del multiplayer, ¿eh? No empecéis a preguntarme. Yo no estoy en ninguna empresa de multiplayer. Sí, pero es privada. Bueno, sí, digo públicamente. Vale. Había mucha ironía, infinita ironía, madre mía. Deja un poco de ironía para los demás, ¿no? Si no, ¿cómo voy a vivir, Ver? No es un DLC, no, es un... Es un... No tengo ni... Es que iba a inventarme una palabra, pero ni eso. Sendero de Torbenta. Vamos allá. Bueno, bienvenidos a Alemania. Bienvenidos a... Bienvenido, perdón, a Hagen. Ham, pam, pam, pam. Esta tarde va a conducir un servicio comparado en todas las estaciones hasta Siegen. Suba a bordo y disponga el tren para la salida. Vale, pues nada, este es nuestro tren. Y lo que voy a hacer, porque esto ya lo he hecho yo fuera de cámaras, y no entiendo por qué la misión está planteada así, es venir un momento a esta locomotora. Como veis, el clima no acompaña prácticamente nada. A ver, vamos a meternos aquí un segundo. Eh, y, 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 vamos a hacer una cosa. Espera un momento, vamos incluso a hacerlo así. Esto, no, siéntese, no, no quiero sentarme, quiero poner esto. Ah, que tengo que estar sentado. Vale, bien. Bueno, me da igual. Pero en la mano, ¿dónde estaban las luces? Luces de testero en rojo. Y la otra, en rojo también, vale. Y ahora no vamos a ir, si encuentro la puerta. Vale, aquí está la puerta. Cerramos. Que no entiendo por qué no me han puesto eso al inicio de, de la misión. Si no, por detrás no se ven los trenes. Bueno, vamos a venir por aquí. Y ahora sí que sí, vamos a subir al tren. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se enciende las luces del interior del tren? Porque no tengo ni idea, la verdad. Venga, nos sentamos aquí. Vale, coloque en la llave del freno en on. Perfecto. Eh, a ver. Vamos a encender un poco las luces porque no veo absolutamente nada. Luces de cabina. Cabina, vale. Coloque el inversor hacia delante. Puesto. Luces de testero en reducidas. Que las luces de testero no me acuerdo dónde estaban. Sinceramente. ¿Dónde están las luces de testero? Conectadas. Vibrar el freno. Luces del testero reducidas. Eh, eh. Y encienda las luces de señalización. ¿Cómo, cómo, cómo? Coloque el inversor. A ver, a ver. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Ah, esto de aquí, vale. Lo ponemos en... ¿Cómo quieren que lo ponga? Encienda las luces de señalización. Luces de testero, vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Tengo que recoger... ¿Tengo que hacer que suba la gente o qué? Tengo ni idea. Vale, pues nos vamos. No tengo que recoger a nadie. Ah, sí. Tengo que cargar pasajeros. ¿Pasajeros? Sí, pasajeros. No estoy recogiendo a nadie, en verdad, porque ahí tengo las puertas cerradas. Pero el juego me cuenta que las tengo abiertas. Así que no voy a tocar nada. Y cuando sea la hora, nos vamos. Deñaz y Gamer, saluditos. Bienvenido. Yo voy por dentro de la estación. Hay cosas que no hay que preguntar ni mencionar, mofletes. Esta es una de esas, ¿vale? ¿Por qué suena como que se está mojando el tren y no se está mojando? Porque... No preguntes. Es simplemente que está lloviendo muy fuerte y el tren de ahí al lado, pues se escucha. Y ya está. A ver, o tres, o autobuses o camiones. De siete, dice Roberto. Ah, Roberto. Si este es su lord. Creo. Sí. Roberto, identifícate. Te estoy diciendo yo que sí. Confía en mí. Hay teclados que suenan y luego estaba el de alma, ya ves. Pero es que le gusta eso. Bien, le voy a tirar el teclado por la ventana. Cierra las puertas. Fijaos derecha. Vale. No, 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 no. Yo no quiero nada de esto. Vale. Libere todos los frenos en el salir y aplique potencia para poner en marcha el tren. Vale. ¿Y qué freno quieres que...? Si están todos liberados, que yo sepa. Pues vámonos. Venga. Velocidad máxima permitida... Por dentro de 400 metros, 40 kilómetros por hora, así que... Vamos allá, chicos. Tiene gotera en la estación, sí. Hay un poco de estación en la gotera. Tenéis todas las razones del mundo. Os advierto, no sé... No tengo ni idea de trenes. Quiero dejar eso claro. Vale. ¿Cómo se ponía...? Vale. Perfecto. Mucho mejor. Voy a frenar un poco. Quitamos frenos. Y como veis, la climatología no acompaña lo que viene siendo nada. Y me preguntaréis... Sergi, ¿por qué se mojan los cristales dentro de... Debajo del puente? Pues porque está lloviendo el agua con aire. ¿Vale? Ya está. Fin de las preguntas. No hago más declaraciones. Los hacks de alma, dicen por aquí. Si es que alma sin hacks no es alma. Joder. Perdón, perdón. Menuda fama me he hecho. Menuda fama. La que te ganas, crey. Bueno, vamos a darle ya caña. Podemos ir hasta... No sé, ¿hasta qué velocidad? Hasta noventa y pico creo que es. Próxima estación, con Heald Lindburg. Con todo... Con todo mi alemán ahí a tope. Tenemos que estar allí a las... En diez minutos tenemos que estar. En menos. En ocho. Ocho minutos tenemos que llegar. Así que vamos a darle caña. A toda potencia, como dice por aquí, Aldair. Pero en verdad los... Siempre han salido a la misma velocidad. Cada quince minutos o diez. Juk, saluditos. No sé si te saluda, pero saluditos. ¿Has escuchado? Sí, sí, sí. Pero que no sé. Yo me raya. A mí me da la impresión y no soy la única persona que lo piensa. Por aquí coincide más gente que cada vez tardan más en salir. Yo creo que es porque ahora hay más acudencia en el chat y parece que pasa más tiempo. ¿Tú crees? Sí. Porque desde que se pusieron al principio, siempre... Cuando empezó a mandarlo mucha gente, al final salían muy pocos de cada persona. Pues no te... Pues no te. No tengo ni idea. Sergi, cuidado con la rubia que a lo mejor... Cuidado con la niebla que a lo mejor la rubia se cruza. No por Dios. No empecemos, ¿eh? No sea que los directos son más cortos y por eso hay menos. Puede ser también. Porque tened en cuenta que el que hicimos ayer fue de una hora y pico. El del viernes también. Y el de hoy va a ser de una hora y pico también. Porque mañana tengo examen. Cuando éramos menos todavía. Aunque éramos solo Geri y yo y un par más mandando luz. Siempre han salido... Salían cada 15 minutos siempre. Al principio. Y tienes el mismo rango. Pues ni idea. Será cosa mía, ¿no? Lo que puede ser que digo es que tienen eventos, ¿eh? Hacen eventos. Igual un evento es que te salían más frecuencia o no. Ah, puede ser. Pero lo normal... Lo normal es que fueran 15 minutos. ¿Para qué sirve el botón verde? Para absolutamente nada. No lo utilices, caca. Mira Héctor lo que ha dicho, ¿eh? Por eso. Pero yo creo que eso es... Lo normal es que sean 15 minutos. Porque no solo en este canal es con todo. 15 minutos. No sé. Yo quiero... Mira como un evento que sale en más. ¿Qué crack es este maquinista? Tú no sabes lo que estás diciendo. Por cierto, no sé si alguien se habrá fijado. Pero en la parte superior izquierda... Sale como que cada vez estamos más... Más lejos de nuestro destino. No os preocupéis. Es un fallo de Transit World, ¿vale? Simplemente... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por cierto, muchísimas gracias por la suscripción y bienvenido. Tenemos que hacer como una curva. Y es como que nos estamos alejando del punto. No sé si me explico. Y después, cuando termino la curva, pues entonces nos volveremos a acercar. Pero es que el juego lo detecta así. No es que esté yendo al revés, ¿vale? Tranquilos. Galego, bienvenido. Y Giovanni, muy buenas. Bienvenido a bordo. Hoy necesito mil ojos, ¿eh? Mil ojos. ¿Y mil ojos? No, mil likes. No mil ojos. ¿Seri, cuál es el DLC? ¿Cuál es el bus del DLC de Mallorca que más te gusta? ¿Cómo? ¿Cuál es el bus del DLC de Mallorca que más te gusta? Hombre, pues partiendo de la base, que solamente hay dos. Pues ninguno. Pues ninguno. ¿Por qué? Se calan. Bueno, hay tres, creo que son. Creo que son tres. La climatología, la verdad, es que no acompaña mucho. Acabo de poner un directo de junio y salían cada cinco minutos, dice. Pero es que puede ser un evento de verano, ¿eh? Espera que busco las fechas de los eventos. Que me den dinero. Luch, yo quiero Luch. Darme dinero. Tengo el cronómetro puesto. Está en el modo competitivo ahora mismo. Por cierto, tenemos que llegar. O sea, en cinco minutos tenemos que hacer ocho kilómetros. No lo veo factible, ¿eh? Vamos a meterle caña al tren porque no vamos a llegar. Mira, justamente Lucas, observad en lo que acabo de comentar. Que está bugueado. Teníamos que dar como... Estamos yendo hacia... A ver, tío. Si es que soy tonto. Podría hacerlo así perfectamente y ya está. Hemos salido desde aquí, desde aquí, desde la izquierda. Y como nos estábamos alejando y había que hacer esta curva, pues ponía que se estaba alejando. Ya está. No rayéis con eso. Botón rojo de escarrilamiento de emergencia. No hace falta. Es lo que os digo. Este juego mola mucho. Así ahora mismo mola mucho. Pero para hacer los escenarios. Después ya para intentar hacer como en OMS y jornadas tal y cual. Es muy tedioso. Es muy aburrido. Ya lo intenté el otro día en Twitch. Por cierto, tenéis mi canal en la descripción. Podéis seguirme por allí. También que hacemos directo de vez en cuando. Y... Uf. Es bastante aburrido. Mil suscriptores también, también, también. Mil suscriptores más. Madre de Dios, como acaba de pasar este tren, tú. Uf. Dentro de un minuto saldrá otro. A ver de quién es. Mira, de hecho... Dicho y hecho. Ahí tenéis, otro loot. Cinco kilómetros. Tres minutos tenemos para llegar. Pero, Sergio, y si el clima no acompaña... El horario es el horario, chicos. Hay que llegar. ¿Cuánto cuesta el DLC? Este DLC vale 30 euros. Si no recuerdo mal, Termed. Vale, estoy comprobando que esté todo bien. Yo estoy jugando a GTA, lo de las rutas esas, lo estoy haciendo. Genial, Luke. Pues nada, que vaya bien en GTA. ¿Cuánto va a durar el directo? Una horita, aproximadamente, Daniel. Calculo, ¿eh? Después ya pueden... Pueden pasar un millón de cosas. Pero yo calculo que una horita. Galego, ¿cómo te gusta jugártela, eh? Y además duran muy poco los loots. Estoy totalmente de acuerdo. Porque a mí lo que me interesa no es la publicidad. O sea, me interesa la publicidad porque me da dinero. Pero me interesa que aguante un poco ahí los comentarios. No entiendo por qué. Se van enseguida. He estado buscando en configuraciones dentro del oots. Y nada, no se puede cambiar absolutamente nada de... De los propios mensajes. La serie C sí que es un tren, no como el otro. Muy buenas, este... Nick Gontz, bienvenido. Bienvenido a bordo. ¿Qué tal, Javier Rode? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Yo ando estresado, ya te lo digo. Tema de exámenes, a tope. Sería un descuento en el DLC nuevo de Nistangaming. Es que me lo quiero comprar. Eric, si te vas a cualquier directo de Eurotrack. De los últimos que hemos hecho. O incluso vídeos, aunque directo será más fácil. En la descripción tienes un descuento del 27-28%. Ahora mismo no recuerdo. Para el DLC que sale a finales de este mes. De la expansión, la del Baltic. Por si te interesa. El tito Sergio, ¿os busca los descuentos? Para que os ahorráis dinerito. Lo que sí que estaba pensando es... Volver de nuevo al LSD, pero olvidarme de los mods españoles. Eso sí que me lo estaba planteando. ¿Vale? Estamos llegando ya a la estación. ¿Cómo vamos de hora? Uf, pues justo. Vamos muy justo. Yo creo que incluso vamos un pelín tarde. Ahora disculpadme si no puedo leer mucho los comentarios. Si hay algo interesante, te aviso yo. Vale. Tengo un amigo en Steam que está jugando con Telestrike en competitivo. Y me pone las estadísticas de la partida. Y según esto, pone que van 118-73. ¿Perdona? Vale, nos detenemos aquí. Hemos tenido que frenar un poco fuerte. Pero es que con esta climatología el tren no frena igual. Bueno. ¿Se resbala más? ¿Cómo? Que se resbala más. Yo creo que sí. Yo diría que sí, porque me ha costado frenarlo más que otras veces. Aquí no hay ni Dios. ¿Quién va a subir al tren con esta lluvia? Nadie. ¿Algún día vendrás a Mallorca? Lo dudo. De momento lo dudo. Vendrás a Mallorca de la vida real. Ya, ya, ya. Por eso, lo dudo igualmente. Saludos, Agustín. Bienvenido. Gracias por subir con nosotros al tren. Sergi. Este juego lleva dos años y todavía no hay rutas españolas en Trensir World. Totalmente de acuerdo, Valentino. Pero ya han comentado que están trabajando en la herramienta para que los modders puedan hacer sus creaciones. Y también a la par, pues, cosillas de España y tal. Cuando esté ya todo, pues... Pues ya empezará a salir contenido. Pero vamos, que va a haber, va a haber contenido. Y de hecho, posiblemente, quizás, haya un multiplayer y todo. Madre mía. De examen es igual. Pues nada, Javier. Nos entendemos mutuamente tú y yo, ¿no? Vámonos. Es una puta mierda. Eso es. Muy bien. Gracias, Alma. Otro directo en amarillo. Vámonos. Pérez, ¿te ha puesto alguno amarillo por mi culpa? No. Ah, vale. Pero así te meto miedo. Edu Muro, saluditos. Bienvenido. Seria, la policía va a bordo para detenerte por atropellar a la rubia. Ya estamos. Que lo superéis ya, hombre. Que lo de la rubia fue hace años. Ya pagué mi condena. Mira, silencia al tonto Peris este que hay aquí, por favor. Voy. Cortada. Quítale el comentario. Dentro de poco se cumplen siete meses y medio desde que conocí a esta gran familia. Encima de Isidro, el que acabo de leer. Vámonos. Toca la bocina. Uf. Espérate, porque no me acuerdo. ¿Cuándo? Ha pillado. ¿Cómo? Ha pillado. Ah. ¿Otra vez? Qué pena. No me acuerdo dónde está la bocina. No quiero tocar algo que no quiera, que no deba tocar. No sé dónde está la bocina, tío. Mucho ánimo y suerte. Igualmente, Javier. A ver, el Nasumax XD, saluditos, bienvenido. Vale, nos acabamos de pasar un poco de velocidad, pero ahora lo frenamos. Vale, ya está. Y ahora en nada, volveremos a tener los cien kilómetros por hora para darle caña al tren, aunque nuestra siguiente estación está a dos kilómetros aproximadamente. Próxima estación, Ledma C. Y ya está. A las 19.21 tenemos que llegar. Creo que ahora sí que vamos bien de tiempo. Ay, no me ha dado tiempo a leerte. Uf, se me están yendo los comentarios. Encima de Eric Sánchez. Es lo mismo. Había un comentario que ponía. Es lo mismo. Isa, muy buenas. Bienvenida. ¿Hay diferencia en jugar este juego en PS4 que en PC? Pues no lo sé, la verdad. Porque como no he jugado en PlayStation. Bueno, yo creo que sí. O en consolas. Solo mando estelita, eh. Lotus me ha decepcionado. Yo ya os comenté que no lo compraseis. Porque aún está muy verde. De hecho, hay una reseña por ahí en Steam mía. Que siempre os pido que la valoréis positivamente para recomendarle a la gente que hable el idioma. De que no lo compre todavía, que se ahorra el dinero. Así que así, de momento ahora decepciona. Pero porque se está centrando en, sobre todo, el editor de mapa y tal y cual. Y claro, para los usuarios. Para los jugadores como tal. Está todavía verde el juego. Muy verde. Me ha defraudado a Sergi. ¿Otra vez? ¿Qué? Me ha defraudado. Esto está ahí abajo. Está Isa. Sí, sí. Ya le he saludado. Ah, vale. Estoy bien paradísimo hoy, eh. Train Games. Muy buenas. Saludos desde Rapid Transit. Sí, da la buena vida. Han hecho el Malion City para el Proton. Ese juego todavía lo tengo que jugar. Lo tengo instalado desde ni sé cuánto. No me acuerdo ni cuándo lo instalé. Y aún no lo he probado. Hemos llegado con un minuto de adelanto. Yo no digo nada y lo digo todo. Renfe. Ya sabes. Perfecto. Abrimos puertas. Se han recibido informes de que la situación está empeorando. Los equipos de mantenimiento han salido a la vía en caso de que haya cualquier incidencia. Vaya por Dios. Está empeorando el clima, por lo visto. Le actualizaremos la información cuando sepamos más cosas. De momento, prosiga normalmente. Bueno, o sea que la tormenta está empeorando, chicos. Y han tenido que salir ya algunos servicios de urgencia o algo así. Y también de la empresa, por si hay problemas. Se está complicando la cosa, chicos. Por cierto, comentar que esta misión, este escenario es dificultad 4 sobre 5. Ojo cuidado, eh. Es complicado. Es por aquí que con el mando te acostumbras. Ni idea. Yo muy feliz con... Muy feliz con el teclado, con el ratón. Y todas esas cosas. ¿Aquí hay multas? No, Isa, porque yo lo hago perfecto. Entonces, no necesito multas. Muy destias aparte. No, por favor. No te saltes ninguna estación. Cuidado con esos trenes. Que creo recordar que no frenaban muy bien. Iván RL, saluditos. Bienvenido. Bienvenidos, muchas gracias por suscribirte. Vamos también de tiempo que podemos descansar 15 segundos. No está nada mal, eh. Hazme caso. Sergi, no esperes lo ha adelantado. Nada me ha cerrado las puertas. No esperes que siempre pasa algo por si te salta la emergencia. Así no pierdes tiempo. No, hombre. Aquí no creo... Vamos. La emergencia la vamos a tener en breve. Yo voy a respetar el horario. No sea que se bugue o... Cualquier cosilla. Paso, paso. Vamos a hacerlo bien. Y cuando nos diga que nos vayamos, nos vayamos. ¿No vamos ya? Pues nos vamos ya, chicos. Pues no nos vamos ya, chicos. Porque la locomotora ha dicho que no. Ahora sí. Nos vamos. Ha llegado tarde. Will Trance, muy buenas. Bienvenido a bordo. Pues, hombre. Llevamos un ratillo de ruta. No os preocupéis porque si no habéis podido llegar antes... O no podéis verlo en ese momento... Después se resubirá y lo podréis disfrutar igualmente en formato vídeo. Te estoy esperando en la próxima estación. He pillado un resfriado de la... Pues, te quedas en el vagón, ¿eh? A mí no te me acerques, que yo estoy perfectamente. No quiero resfriados. Te quiero mucho, Nick, pero... Resfriados no, ¿eh? Los virus es para ti. Yo no los quiero. Multas no citación. Anda, hombre. Ninguna curiosidad. ¿Qué? A ver qué dice la gente. ¿Gatos o perros? Perros. Gatos. Quien diga gatos lo baneo. La verdad. ¿Quién diga perros lo baneo yo? A ver qué dice... ¿Quién impone más? Decid perros, chicos, que yo os puedo desbanear. Almano. Oye. ¿Tú quieres morir? Perfecto, así me gusta. Que ganen los perros. ¿Cómo saben, gatitos? Ah, pues entonces... Yo me acuerdo que había un tren que frenaba súper malo. A lo mejor no era ese, perdóname. Me habré confundido. Enseña el tren. Tío, si los perros son súper pesados. Siempre quieren mimo. Los gatos no. Los gatos solo dependen. Por si no quieres mimo ni quieres napa, ¿qué quieres un animal? Ja, ja, saludos. Yo no voy a estar todo el día con el perro, no puedo. Yo no estoy todo el día con el perro, ¿eh? Ya, pero están tus padres. No, tampoco. Él está a su rollo. Vale, pero los perros siempre quieren estar... No voy a entrar en un debate, alma, de perros y gatos otra vez, ¿eh? Que ya se me está yendo el chat por tu culpa. Voy con la cena al tren. Te llevo comida caliente, Sergio. Ay, mira todo gamer. Sí, perfecto. Eso sí, por favor. No sé porque dice morfí. Un caimán. Pero es el gato. No, dice perro o el gato. Yo soy más de aire. ¿Cómo aprovecha? Que tiene la llave. Unicornio, toma. Ala. Ahí te has quedado, loca. Yo tengo tres gatos, un perro, un loro y una tortuga. Vamos, viene siendo toda la granja. Gana los gatos. Yo quiero ser maquinista ferroviario, dice Gabriel Rocha. Pues nada, Gabriel, cuando tengas la edad, o cuando puedas, pues hacer lo que tengas que hacer. Los cursillos, creo que son unos cursillos o algo así. Y ya cuando lo consiga nos pasa la foto y eso. No descarriles. No, estoy intentando no descarrilar mientras que os leo. Lo cual es un poco complicado. Pero bueno, de hecho, la vamos a liar ahora mismo porque vamos bastante rápido. Tengo que frenar un poco. Tengo que ponerme 80. Vale, más o menos lo hemos hecho... Lo hemos hecho... No lo hemos hecho correctamente, pero tampoco hemos puesto en peligro a nadie. Yo perros, porque tengo uno, pero en Sevilla. ¿Veis? Perros a tope. Si no, gatos. A ver, Sergi, cuidado que me cuelo en la cabina, no te chives. Eric, por favor, eh. No me desconcentres, que no es el día. ¿Qué? ¿Tú bajas a no a todos los días? No. Pues entonces... Pero bueno, tampoco hago que se me cague o se me me dé en casa. ¿Tú jefe te espera en la próxima estación para despedirte por... No, no me da tiempo a leerte. Gracias, Alma. De nada. A ver, por cierto... Tu jefe te espera en la próxima estación para despedirte por dejar de conducir el tren a la rubia y haber matado a todos. Otra vez con la rubia. ¡Ay, Dios mío, qué pesado! Luego pregunta Isidro... ¿No a sin H? ¿No a con H después entre la O y la A? Sin H. ¿O no a... Vale. Sin H. Es no a. N. O. A. No a. Y después dice... Y de en gatitos, mira la super mimosa. ¿Quieres que baje? En plan que te le ha echado ahí tu fast. Bueno, pero estaría mal. Yo voy por la de... Igual era el diésel de los GWR. Es en la que estoy ahora. Pues no lo sé, puede ser. Yo me acuerdo que había una que no frenaba nada. Se me acaba de quedar el tren sin potencia. Después te pregunto... O sea, te dicen que el curso lo haré el año que viene. Y tú y yo pienso que el curso de maquinista... Ah. Dice que dura un año y que es muy caro también. Ah, bueno, sí. Eso sí que lo he escuchado. Que es muy caro. No tanto como el de aviación, pero que es caro. Bastante caro. Maquinista no es tener de Mumbai. Eso es una locura. Eso son 15 años. ¿No? Eran 15... No. ¿Cuántos años? Eran 15, ¿no? O me estoy patinando yo. ¿Te acuerdas cuántos eran, Adrián? Para hacer maquinista en Mumbai. ¿Qué pasa? ¿Qué has leído? Que Morphi esté muy tonto. Ah, vale. Mensaje retirado. Qué cobarde. Sí, sí. Y pone Noah junto y más que decir. Vale, vamos a seguir leyendo. A veces me arrepiento. Aquí falta Renfe. A ver si sacan lo que ya he comentado antes. Ahí si sacan las herramientas pertinentes para que los modders comiencen a hacer ahí sus maravillas. Y tengamos Renfe. De todas maneras, he subido ya una locomotora que la pintaron de Renfe. Así que algo es algo. Por lo menos conformados con eso. Una locomotora de Renfe en Alemania, pero oye, algo es algo. Ayer fui en cabine de Cibi aquí en Madrid. Qué guay. Vale. En un kilómetro aproximadamente, Altena. Próxima estación. Altena. Correspondencia con Renfe cercanías. Ah, no, que es Alemania. Perdón, perdón. 80 kilómetros por hora. Vale, un kilómetro. En breve comenzamos a frenar. Como vamos a 60 y pico. Entonces puede ser Renfe de lejanía. Por Dios, vete con David, anda, haz el favor. ¿Por qué? Diez años eran. Diez años, pues eso. Por tonta. ¿Por tonta qué? Por tonta. No quiero. A mí me gustan los buses, a mí también. Pero dicen, tú eras de Valencia. De Valencia, Valencia. Pero eras, ahora, ¿de dónde eres? No, hombre, pero eras en plan recordando. Sí, sí. Que es de broma. En España son 20 años para ser maquinista. ¿Qué dices? ¿20 años para ser maquinista? ¿Va en serio? Me muero. Bueno, depende. Si es aquello que te gusta, ¿por qué no? Bueno, entramos en estación. Nos vamos a detener ya. Mira, pero bueno. Qué gamberro. Encima de la... Pero bueno. Los chavales de hoy en día, de verdad. Ay. Vale. Abilita las puertas, las habilitamos. Desbloquea la parte izquierda. Me pedíais que os enseñase el tren. Pues aquí lo tenéis. Ese es nuestro tren en el día de hoy. ¿Para cuándo hay que explay? Lo vuelvo a repetir. Todas las veces cada falta. Hay que explay para nunca. Porque de momento no puedo permitírmelo. Es muy caro el juego en sí. Es muy caro todos los addons. Es muy caro el joystick. Con las palancas para los motores. Todo eso es muy caro. Y yo no tengo dinero para eso. Y además no sé nada de aviación. Me encantaría aprender, pero no sé. Y no tengo tiempo. Así que de momento complicado. Gorametro Bilbao. Nuevo DLC para train. Bueno, pues mira. ¿Por qué no? Sergi, yo voy a trabajar en DLC de Palma, Mallorca. Es decir, la MT de Palma, Mallorca. Bueno. Estoy segurísimo que en la vida real es mejor que en el DLC. Pero segurísimo. Te ha llamado a Calva. A ver. Cerramos puertas. El curso de maquinista dura uno o dos años. Ahora no lo recuerdo bien. Yo soy de Castellón. Vale, pues venga, vámonos. Vamos allá. A las 8 menos 20 tenemos que llegar. Perfecto. 9 minutos tenemos para llegar. A ver si lo conseguimos. Muy buenas, Asiet. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Por cierto, si alguien está interesado, que sepáis que tenemos en el canal Discord. ¿De acuerdo? Si queréis uniros, simplemente tenéis que poner el comando Discord en el chat y os unís. Y ahí podéis poner fotos y todo lo que queráis. Podemos hablar de lo que os apetezca. Quítale el puto modeador a Gery. Te lo digo ya al público, me da igual. Lo merece. Joder, macho. Es que voy a quitarle el comentario y no puedo. Y para lo que hace... A ver. Que no haces nada, Gery, puto. Vamos a ver. Así. ¿Qué pasa? Se lo has quitado. Te quiero. Lo he silenciado. O sea, lo he silenciado. Perdón, le he quitado el mensaje. Te quiero. Ya estoy feliz. Vaya, visto. Borro mensaje mientras que conduzco en una máquina y pasa esto. Termina mal. ¿Y los luz para cuándo? Eso digo yo. ¿Cuándo sale el siguiente luz? Venga ya, por favor, eh. Por favor. 53 personas siguiendo el directo. Pues ya sabéis, chicos. Manita arriba. Pedazo de like. Pregunta Giovanni cuando veamos otra peli. Uf. Dentro de dos semanas mínimo. Que conste que la peli ya está elegida. Eso hay que avisarlo ya. Así que es verdad. Venga, Will Trains. Que vaya bien. Gracias por subir con nosotros. Bueno, esas disputas las tenéis en privado. Yo lo voy a... Pórtate bien. Ya está. Serdi, ¿cuándo verás? Ah, eso ya lo he leído. Bueno, ya lo he leído Alma. Quedan seis kilómetros todavía para la siguiente parada. La siguiente estación. Y pregunta Giovanni también que qué peli es. Decimos lo dejamos con la intriga. Eso es secreto de estado mayor. Vale. En verdad hay muchos en la lista. Pero la lista está hecha. Así es pregunta. ¿Cuánto me he perdido? Pues posiblemente te hayas perdido gran parte de la ruta. Pero no te preocupes Asien porque después se resumirá y podrás disfrutarlo en diferido. O en formato vídeo, como lo quieras llamar. Ay, ya me he puesto al día con los comentarios. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Vale. Pues nada. Eh, cinco kilómetros y medio nos queda para llegar a la siguiente estación que sería Werdol. Algo así. Hemos dicho que teníamos que llegar allí a las ocho. A las ocho menos veinte. Es verdad. A ver si cuando hagamos la peli se puede venir mofletes. Uy, mofletes. Mofletes. Es que el tío está más ocupado que ocupado. Ya, bueno, pero por eso es el que más apoye y todo eso. A ver si se puede tal, ¿no? Mofletes, tío. Ha dejado tanta pasta en el canal que tiene el puto nevado. Pero vamos. Hasta el año dos mil veinte creo que era, bro. Una locura, ¿eh? Una locura. Sí, señor. Qué grande. Te avisaremos, te avisaremos. Y aparece mofletes y dice, no, para. ¿El qué? ¿No para de qué? ¿Qué? ¿Qué he hecho ahora? No sé, pero ¿qué ha sido decir mofletes y ha aparecido? No, mofletes. Mofletes no para. Tío, que... ¿Para cuándo train simulator que hay trenes españoles a mogollón? Mira, tío, mogollón con Y. Dios. Es que hay algunas que no la ves venir, ¿eh? Hay algunas que no la ves venir. No. De momento para Nunki. Porque, vuelvo a repetir, teniendo trains y war, paso de cómprame train simulator. Y encima que hay que comprar algunos addons y no sé qué, nada. Cuando saquen las herramientas para modear en trains y war, cruzaremos los dedos para que saquen también aquí trenes de Renfe y nos subiremos. Pero hasta entonces... Estoy aquí, mofletes. Querido, que te están invitando a ver una peli. Con nosotros. Aquí me bajo para el tren, ahora mismo. Como si fuese esto para simulator 18. Me paro aquí, te bajas y yo prosigo. Sí, hombre. Te esperas a la siguiente estación, Aldai. Como todo el mundo. Ha preguntado a Isidro que qué puede hacer para volver al Discord. ¿Contestas tú? No, 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 no. Tú has sido quien ha leído la pregunta. Lo hecho, hecho está. Creo que las normas se las ha visto. Si los baneos, aquí no se retiran. Otra cuenta, Isidro. Y te portas bien y ya está. Y que no me entere que eres tú, eh. Bueno, sí. Las personas tienen su derecho a rectificar. Sí, que sí, que no me entere. Pero yo no les baneo cuentas. Yo ya te he pillado. Pero hay gente que no, por si acaso. Que no, que es bien. Yo cuentas no les baneo. Imagina después, no sé por qué baneo a cada cual. También hay que ver las presentaciones de OT. Yo este año ya no lo veo más. Paso. Ya me han defraudado. Sí, ya desde la anterior gala yo me desentiendo de OT. No, no hay nada. Ya no me queda nada. Nada que diga. No, vemos. Pero bueno, hay algunas, Giovanni, ya cuando nos juntemos veremos las mejores de este año. Pero ya, parece un triunfo. Ojo, porque hemos tenido aquí un cambio de señalización. Lo tenemos en ámbar ahora. Por lo tanto, algo ha sucedido. Veremos a ver qué pasa. Estaremos al tanto. Tenemos atento a lo que nos digan. ¿Qué hacemos frente? Eso siempre toca. Sí, venís. Ya, ya, lo iba a comentar ahora. Ahora mismo. Alas, claro, claro. Te diría que si me pagas el billete, pero conociéndote a lo mejor me lo pagas, ¿sabes? Yo no podré ir, así que no te lo digo, ¿vale? Mejor no. Fuera de bromas. Me haría mucha ilusión visitar Estados Unidos. Eso sí, Dallas. Dallas no es quizá mi prioridad. Ojo, porque nos acaban de cambiar la señalización. Y nos acaban de poner un límite de 70. A 800, 700 metros. Si es por lo de Noelia. Que si es un sí. Efectiva. Es que ya no queda nada, ya no me queda nada. A Alma le queda esa vela porque es del norte y le gusta, pero ya está. Es que calidad como tal. Repesca, Noelia. Repesca ya. Bueno, Natalia. Natalia, en cuanto la nominen. En cuanto la nominen la tiran. Porque la tienen todos tirria, porque como muy pesada, según dicen por el chat. Pues en cuanto la nominen, fuera está ya. ¿Efemius? Pues depende de la canción que le pongan al pobre. A Isabela, no te vayas. Me bajo la próxima, tengo que hacer cosas. Si nos queda nada, ¿eh? Pero bueno. Perfecto. Nada, bueno. Ahora las puertas te bajes. Vale, señal en rojo. Algo está pasando, chicos. Se ha puesto la señal en rojo. A un kilómetro. Que aproveche, YouGamer. Va a haber un cambio de bujar. Disminuida velocidad a 60. Ahora, ahora veremos qué nos dicen. 400 metros. Vamos a empezar a frenar. Perdón, que se me ha ido un poco el freno. Nos queda un minuto para llegar a la estación. Yo creo que lo conseguiremos. ¿Qué es lo último que has leído? Yo también te invito a un café si vienes algún día a Chile. De Giovanni. Dice, moflete, es que si vas allá en Quiladios, a Estados Unidos, que te recomienda Chicago. Y que le avises que si da un suelto, se volvete. Ay, Dios mío, moflete. Que te da un beso en la frente. Ajón, te saca dos metros de altura. Le das un besito en la frente. Te da la chat, ven. Venga, exacto, exacto. Alma, habla por ti, maja. He dicho, si te saca bastante. ¡Qué broma! La tira, que ver con aquello mida, ¿vale? A ver, a ver, tenemos información. Se ha recibido un comunicado informando que hay escombros en la cabecera de la línea, debido a la tormenta. Ojo, porque ha habido un desprendimiento, por lo visto. ¿Vale? Con el fin de mantener el servicio, se le va a establecer itineraria contravía. Tenga en cuenta que está limitado a 70 km por hora. Vale. Perfecto. Vamos a ir en dirección contraria. Perfecto. Venga, abrimos puerta. Sí, bueno, mira. Lo que voy a hacer yo, cuando tenga dinero, me muda a Estados Unidos para así que me paguen más. Bueno, da igual, estamos en la misma. Porque si lo veis los vídeos de España, cago en todo. No funciona así. Pues Andorra. Bueno, dice... Dice... ¿Viste lo de Isa? No. Vale, dice... Bueno, gracias a las dejo que vaya bien, lo que quede, directo. Y más de un besito. Venga, Isa, muchísimas gracias por pasarte. Gracias por bajarte la parada y no a medias. Que vaya bien, un besito. Esta semana vi un chollo que podías ir a Estados Unidos por 200 euros, casi nada. O sea, viendo desde Madrid o Barcelona. No, exactamente. Va a ser que no. Noelia era mi favorita desde la Galacero y me hubiera encantado que hubiera ganado. Pues está poniendo Noelia Caldote ahora que ha salido, ¿sabes? Bueno. ¿Y eso? Ya te contaré. A ver, cerramos puertas. ¿Cuándo viene el siguiente loot? Eso me pregunto yo. A ver si salen ya, hombre. No, macho, no voy a dejar ni leerte comentarios. Es que en este juego lo puedo leer. Vaya al lugar. Vale, en cuatro kilómetros y medio tenemos el desvío que nos han dicho por radio. Y cuando el tren quiera nos iremos. Vale. No sé si es por la lluvia, pero como que le cuesta acelerar. Vámonos. Y alma se venga contigo, porque si no la conozco me voy a decepcionar. ¿Cómo? Porque si no la conozco me voy a decepcionar. ¡Oh, qué bonito! Es un martillo andante. Imagínate un martillo. Podría irme a hacerla de martillos. Imagínate un martillo, tiene teta porque es mujer y ya está. Y va por ahí dándole a todo el mundo. Policía. ¡Alto ahí! ¡Pum! Y le banea la vida. Eso es así. Llegué a la cabecera sano y salvo. Perfecto. Pues eso, en cuatro kilómetros del vío porque ha habido un desprendimiento por lo visto. De momento estamos... Vale, aquí es cuando tenemos que ir por nuestra vía. O sea, aquí estamos yendo ya en dirección opuesta. A 70 kilómetros por ahora tendríamos que ir. 70, 73, qué malda. Yo no veo tus vídeos, los he escuchado. Bueno, gracias, supongo, no sé. Supone. Víctor 12, muy buenas, bienvenido. Venga, adiós, Gary. Vaya bien. Ahora estamos yendo a contravía, se supone. Ah, tendré que tomar otro tren de regreso, dice Aldair. Pues no está el clima para coger muchos trenes, eh. ¿Qué prefiere, el Barça o Madrid? Ninguno. Porque no veo el fútbol, así que... E intuyo que el comentario va por el fútbol. ¿Qué? Acabo de tener una idea. Si le cuesta, pon el arenero en el buggy trasero. No está el clima, eh. Cómo pasa a ir del tren tampoco. Que arranque lo que te... Que le cueste lo que le tenga que costar arrancar y ya está. Y vamos tirando. Acabo de tener una idea. Adrián 03, bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya sabes que este verano voy a adoptar un gato. O una gata. Si es un gato y si le llamo Banhammer, le llamo todo hecho, eh. No te hagas ni cansado, así que pone ese nombre. Perfecto. He estado estos últimos directos porque... He estado estos... O sea, no he estado, ¿no? Estos últimos directos porque he tenido semana de examen. Dice Liu. Bueno, no te preocupes. Yo también los he tenido y encima... Esta semana... También voy a tener más, más exámenes. Pero bueno, bienvenido Liu. ¿Qué tren es este? ¿Lo tienes en el título? Porque pronunciarlo es complicado. De hecho, se me ha olvidado mencionarlo al inicio del directo. ¿Estará el título? Es un nombre raro. Le banea la vida a Sergi, pensador español. Exacto. Esa frase es mía, eh. Quien la utilice, copyright. Y me pagáis. Aviso os quedáis. Tenemos un semáforo en rojo a 4 kilómetros. Y el desvío en un kilómetro y medio. Así que... Por lo visto, dentro de un kilómetro y medio volveremos a nuestra vía. Podremos ir ya a la velocidad normal porque estamos limitados a 70. Y por algún motivo han cerrado la vía de nuevo. Habrá que averiguar el porqué. Sergi, ¿para cuándo directo de Eurotrack Simulator 2? Pues hicimos uno el viernes pasado. Intuyo, e intuyo, que el siguiente será el próximo viernes. ¿Hay problemas con el directo? A mí se va a quedar a parar ahora. Pero no sé si es porque justo cerré un juego o porque... No, no. Hay problemas con el directo. Otra vez. Vaya. Pues nada, chicos. Yo lo siento. Ya queda poquito, así que aguantad. Los que queráis y los que no, pues nada. Hasta que he llegado. Como siempre, la conexión hace lo que le da la gana. Sí, es que hay tormenta. Me, me... Chá, i, i... Me había rayado y todo. Qué bien lo hago tú. Joder. A mí se está cortando. Tranquilos. El ragueo en breve. Sí, sí, se viene el ragueo. Está parando. Yo lo sé que se está parando. Pero no puedo hacer nada. Ya por Twitter el ragueo. Eso por Twitter. Acaba de salir todavía ahora lo de... Cuando violéste lo de la frase de moflete. Lo de... Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo puedo comprender. Ya no se ve ni el juego. Ahora sí que se ve. Hay algo de directo en el lag. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a terminarlo, chicos. Y ya está. Lo siento. Qué asco me da, eh. Es que voy a dejar los directos ya. No sé cuántas veces lo habré dicho. Pero voy a dejar ya los directos. Con lo bien que me lo paso. Pero antes no te pasaron nunca. A Twitch no me pasa. Pues nada. Ya no ves lo que hacer. Aiden. Aiden, Aiden. Es la tormenta, sí. Después de la tormenta siempre llega la karma. Cuidado. Cuidado. Adiós. Mira, y encima... Y encima la lío, tío. Y encima la lío. Mira, me voy a cagar en todo. De verdad. ¿Te la has ligado? Pues que estaba el semáforo en rojo. Me puede. Voy a dejarlo directo porque es que no me lo paso bien. Teniendo que estar así pendiente. En cuanto me desconcentro, liada. Y ahora a ver si carga bien la partida. Ya. Vamos a ver. Y se vuelve a laguear. Pues nada. No lo sé, Daniel. No sé cuándo viene el siguiente loot. A lo mejor se laguea loot también. Un kilómetro. ¿Por qué se ha quedado esto ahí parado? Madre mía. Se me ha roto el limpio parabrisas. Moflete, muchas gracias. Madre mía. Madre mía. Madre mía. $%...? . Vale, tenemos aquí el semáforo Que ha sido el que antes nos ha hecho Reiniciar Afortunadamente había un punto Guardado, cuando hemos pasado El obstáculo, había que estar obstaculizada Pues ahí había un punto Guardado y no nos hemos podido Quedar ahí Vale ¿Y qué hace esto aquí en medio? Por Dios ¿Qué hace esto aquí? Dale fuerte Está hackeando Yo qué sé No sé a quién Ya me he rayado Ahora va bien Ahora Ahora sí Ahora no Yo no entiendo Me han cambiado la instalación completa De De internet Es que ya no sé ni lo que puede hacer Muchas gracias por el apoyo de verdad Pero No quiero esto para mi canal No quiero este tipo de calidad Tener que estar pendiente Todo el rato De si funciona bien o no Yo quiero estar aquí para disfrutar No para estar mirando la calidad Ni Ni los lagazos Vamos a frenar Vamos a frenar La tormenta sigue siendo muy fuerte Y están llegando más informes De que han caído cascotes a la vía O sea Que continúan esperando el asunto Mal vamos ¿Qué hacemos? Por la seguridad de los pasajeros Todos nuestros servicios Finalizarán en Plattenberg Le van a establecer Le van a establecer el itinerario Para entrar en el andén 3 Vale Pues se cancela el servicio Chicos Se cancelan servicios De todos los sitios Todos los Todos los trenes cancelados Todos Todos los trenes Quedan cancelados Y creo que no puedo pasar ¿Verdad? No puedo pasar Sigue estando en rojo Se ve que hay otros trenes Que están maniobrando Pero se cancelan los servicios Por la tormenta Que pena eh Porque la misión estaba guapa Pero claro Pero que le pasa El limpia a este Venga va Tío Que se queda en medio Transit war Son pajares no pasa Hola Esto que es Un servicio pasajero De mercancía De pasajeros De pasajeros con lag Pero de pasajeros Vale Ya se nos ha puesto en verde Vámonos Bien Ya nos podemos ir de copas Justo Estaba pensando en eso Ibai Estaba pensando justamente en eso Si al aire Pero bueno Que es totalmente entendible Si es que Para ver un directo Que no tiene calidad Pues Es lo que hay ¿Qué opinión del tren? Me gustan más otros Pero bueno Por ejemplo El de rapid transit Me gusta Este pues a lo mejor No tanto Hola Hola Tampoco llueve tan fuerte Ese no es mi problema A mi me han dicho Que se cancelan los servicios Y a ver ¿Dónde meten ahora este? De mercancías Mira si llueve fuerte Que se me ha roto Hasta el limpio parabrisa No me digáis que no llueve fuerte Por favor Que bonito el tren Madre mía Hay un poco de limpio parabrisa En ese bus ¿No? Si más o menos Te quiero Ay Giovanni Que bonito Gracias Justo lo que necesito En estos momentos Este directo se resubirá Adrián Ha estado bien Y la misión mola Pero Claro Como siempre Mala suerte ¿Suena lo de la mala suerte? Pues nada chicos Tenemos que aparcarlo aquí Por la climatología De hecho Habéis visto que están Todos los trenes aquí parados Porque está cayendo la de Dios Habitamos las puertas Y a ver que nos dicen Aarón Muy buenas Bienvenido Si mira La luna partida De los Malion City Pues toma Ahora ya no Ha sido justo Leerlo David Y ala ¿Sale quién es pizza? Pues mira Si me vendría genial Para motivarme Porque yo quería salir de aquí Me he hiper contento Con el directo Porque mañana tengo un examen Y tengo una semana de mierda Y como siempre Pues más de lo mismo Problemas con internet Problemas sin sentido Ya no sé qué es Me han cambiado la instalación Completa de internet La del edificio Incluso El ordenador no es Porque funciona siempre bien No tengo ni lagazo Ni en Discord Ni juego Ni nada por el estilo Solamente aquí Correcto No te habría dicho yo La plataforma El directo se laguea Alma me escucha bien Sí No se te ha lagueado En ningún momento En fin Yo lo siento mucho Que me raye Pero estoy en mi derecho Que susto Me lleva la madre Que os trajo Eso no va con lag Eso no va con lag Que alegría no tener 2.0 Porque la cara de imbécil Que tengo ahora mismo es El tren se encuentra seguro Por ahora Y esperemos que la tormenta No dure mucho más Nos dicen por aquí Ahora enseguida Leo Muchísimas gracias De verdad Por la propina A ver Vamos a leerla Ahora mismo Dice Ánimo Sergi Y ha sido mofletes Que he dejado un eurillo De propina Un eurazo Para llegar A los 70.01 Muchas gracias Mofletes Muchas gracias Por el ánimo Jo Muchas gracias Para lo que quieran No va con lag Ya Ya veo Ya Me he dado cuenta Me he dado cuenta Sería algo El transbordo En el tren de vuelta No sé yo Hasta que hora Nos vamos a quedar aquí Con la tormenta Daniel Será youtube Ya Pero es que siempre Puedo decir Que es youtube Y si no es youtube Bueno Sergi una pregunta Siga habiendo bono oro En OMSI2 Si si Todo eso lo tenéis en twitch Los bono oro Y todo eso Si tenéis los puntos pertinentes En twitch Los podéis comprar Lo que pasa es que Hay un poco de cola Porque hay gente Que invierte sus puntos En hacer bono oro Es muy largo Entonces el próximo Que tengo pendiente Son 8 horas Por lo menos Una vuelta entera A la linea kill 10 Y la linea kill 10 Es muy larga Vale Pero bueno Si está disponible Todo eso lo tenéis en twitch Y el canal de twitch Que no va con lag Lo tenéis en la descripción Bueno Muchísimas gracias Es verdad Sordotones Sordotones Grandes Sergi de Valencia Si Valencia España Como estamos Pregunta por aquí Cristobal HD Pues muy bien Cristobal Por decir algo A ver Coloque el inversor En posición neutral Vale Posición neutral Baja del tren Para completar el turno Si insistes Me voy a mi casa Ya no quiero saber Nada más De lag Ni de nada Estamos viajando Estamos viajando Todo el rato Sin luces Porque no sé ponerlas Pero bueno Están aquí todos los trenes parados Porque estamos inmovilizados Hasta que Hasta nueva orden 70 euros De De la De las donaciones Lo que tienes arriba a la derecha Mofflete Eso es lo que ha dicho Alguien tiene jabones Para darme una duchita Aprovechando la lluvia Y el retraso de los trenes Madre mía David Que imagen me acaba de venir a la cabeza Bueno Me pone que esto lo he hecho mal Tal y igual Pero bueno En fin La misión está cumplida Lo habéis visto Y otra gente Que se mantiene primero Bueno Poco te ha quedado Eh Aiden Si me ofreces hubiese donado Todo lo que ha donado Pero en Twitch Vamos Ni a la suela del zapato Y lo sabes Yo estoy por Ponerte un buen oro De un man Articulado De los que Sufre en el mapa De Berlín expandado Pero no sé cuándo Madre mía A ver Lo podéis pedir Cuando queréis Pero otra cosa Es cuando yo lo puedo hacer Es que estoy con el examen Este tío Christian Invaders Hola buenas noches Que os parece el nuevo DLC De Tracy World De Nueva York Pues no lo sé Christian Cuando salga Lo subiremos Así que si no estás suscrito Te recomiendo que lo hagas Sale el día 15 Y el fin de semana Supuestamente el sábado Lo probaremos A ver que tal está Me gustaría saber Si lo sabe alguien Cuando va a salir Sale el día 15 De este mes O sea la semana que viene Seri diciendo en su cabeza A tomar por saco el tren Sí Muy cierto Muy cierto Es muy real esa frase Ahora mismo Giovanni Mueva mucho el cierre de puertas Sí está muy guay Con el sonidito Y en Supercar Muy buenas Leo Luch Leo Luch Bueno aquí tenéis la información Un poco Ha durado en total 58 minutos 48 kilómetros Nos han dado 5000 puntos A esto de la derecha No le hagáis caso Porque como hemos tenido Que cargar la partida Ni caso ¿Vale? Se ha buggeado Pero por eso Lo había completado yo Fuera de cámaras No ha habido problema Cuando lo he hecho yo Por mi cuenta Y nada Con esto finalizamos Otro DLC más Que sería en este caso El DLC de Rur Y todos los DLC Están hechos El día 15 Sale el siguiente Está comprado Lo vais a tener en el canal Lo voy a repetir Y eso Veremos a ver Qué tal está Nosotros nos vamos a despedir Por aquí Antes de que empiece el lag Otra vez Vamos a leer los Luch Si os parece Los tengo por aquí Si os parece A ver Vale A ver Qué día es hoy Hoy es el día 11 del 11 Rajoy Dicen un loot Gergi Jorgi David Morty Comenta por aquí Muy buenas A disfrutar de los raíles Con Sergi Muchísimas gracias David David Gamer Nos comentaba Los loots Que siempre se me ha olvidado Prepararlos Madre mía Aún se ha ido más así Aún se ha ido más así Aiden comentó por aquí Primer loot Pero va a ser que no Porque Gara Comentó antes Loot 1 Y además antes Bueno primer Primer loot Vale No tiene por qué ser el primero Vale Ahora lo he entendido HBS security Loot 1 Lluvia 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 Hashtag Caca Hashtag Más caca Hashtag HBS security Y hasta eso Son todos los loots Que han salido En el día de hoy Y hay como Un millón esperando Pero bueno Pues loots No da para más Tendremos que hacer Una jornada abusera De esas En fin Que espero que os haya gustado Muchísimo Gracias por valorar Positivamente el directo Se agradece mucho el apoyo Yo me despido ya Espero que tengáis Muy buena semana Se resubirá el directo En un ratillo Bueno espero que Los lagazos desaparecen Pero bueno Nada Si te quieres despedir Alma en ese momento Buenos días Así que nada Espero que os haya gustado Mucho Muchísimas gracias Por estar ahí Muchos besitos Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós